Siete de la mañana con 39 minutos. Gracias por seguir en sintonía de la primera edición de Noticias Avia Yala. Y seguimos nosotros desglosando la información y recordándoles de que desde el 1 de enero, el organismo operativo de tránsito en coordinación con Univida ha realizado los operativos correspondientes para verificar si todos los vehículos han adquirido la roseta. El SOAT 2022, este seguro que es tan importante y que sin duda alguna, todos aquellos que cuentan con una movilidad deberían adquirirlo. Pero, ¿cómo están las estadísticas? ¿Cuántas personas lo han adquirido hasta el momento? Para hablar de este tema, permítame saludar a nuestra invitada porque está con nosotros María Esther Cruz, directora ejecutiva de las APS, justamente para darnos más información. Señora María, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo la saluda desde estudio. Buenos días, Edison. Acá esperando poder brindar información respecto al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y es importante agradecerle estos minutitos, por favor, para brindarnos esta información. Arrancamos una nueva gestión. ¿Cómo ha sido la adquisición de la roseta 2022? ¿Cuántos ya han podido acceder a este beneficio y a este seguro tan importante? A la fecha tenemos el reporte de la entidad aseguradora que se ha logrado adquirir el SOAD alrededor de 750 mil rosetas, la cual está siendo comercializada de manera digital. La forma de adquirirla es bastante fácil. Se tienen puntos de venta y también se tienen los medios digitales para poder adquirir. Se están ya haciendo los controles pertinentes. Si hacemos una evaluación y una comparación con años anteriores a este, ¿cómo ha sido la evaluación? ¿Hay más conciencia? ¿Hay más fluidez? Definitivamente hay más conciencia de que este seguro cubre ante un accidente y nos da la oportunidad, nos garantiza que a todos aquellos que están involucrados en un accidente puedan tener atención médica. Y en el caso de que tuviesen invalidez o muerte, también accedan a una indemnización. Entonces, sí hay más conciencia de los propietarios de vehículos automotores, tanto públicos y privados, debido a que en relación a anteriores gestiones, tenemos un incremento de alrededor del 20% conforme los datos que nos van arrojando la entidad aseguradora. Bueno, efectivamente, muchas personas todavía no han adquirido el SOAT. Se hablaba de que el plazo era hasta el 31 de diciembre. ¿A aquellas personas que ahora de pronto lo quieran justamente acceder y comprar el SOAT correspondiente, ¿se mantiene el precio o tiene de pronto un monto más elevado por haberse pasado del plazo correspondiente? El precio se mantiene durante toda la gestión. Sin embargo, es necesario recalcar que la cobertura es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, no deberíamos correr riesgo en no adquirir este seguro, debido a que ante algún accidente nosotros somos los que perdemos, dado que no vamos a contar con la cobertura del seguro. En estos operativos que se están ya realizando para corroborar efectivamente que su vehículo cuente con la roceta correspondiente, ¿qué se está verificando y cuál es el tipo de sanción que va a haber si es que esta persona no cuenta con la roceta, le van a retener el vehículo, tiene que comprarlo en el momento? ¿Cuáles son los procedimientos correspondientes? Efectivamente, en el caso de que algún conductor o propietario del vehículo no haya adquirido el SOAT, con la unidad operativa de tránsito, lo que se realiza es que se detiene el vehículo hasta que adquiera el seguro. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es controlar a través de los puntos de control que cada vehículo cuente con el seguro, ¿no? Entonces, lo que pedimos a la población es que adquieran el seguro para garantizar que no tengan ningún problema al momento de tener algún accidente. Con estos controles pertinentes que se están realizando, el objetivo, ¿cuántos vehículos en general, no sé si tiene el dato exacto o un aproximado de cuántos vehículos como tal hay en la Ciudad de La Paz o a nivel nacional? Porque efectivamente el objetivo es de que todo vehículo que circula en el país cuente con su roceta. Aproximadamente a nivel nacional se cuenta con una cantidad de 2.100.000 vehículos automotores, de acuerdo a la información que nos brinda el RUAT. Entonces, nosotros vamos controlando en función a esa cantidad de vehículos la cantidad que se está vendiendo de rocetas. Señora Maester, ya para ir finalizando, ¿cuántos puntos están habilitados? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para nosotros poder adquirir la roceta? Si lo podemos de pronto hacer, no sé, de manera digital, los requisitos que se necesitan. Los requisitos que se necesitan, de acuerdo a la información que nos está proporcionando la entidad aseguradora Univida, es que se tiene que tener el número de placa para poder adquirir la roceta a través del celular o a través de los medios electrónicos. Actualmente se cuentan con más de 3.000 puntos de atención, tanto en kioscos, también lo pueden adquirir por WhatsApp, por Facebook, por las entidades financieras, por Instagram, por la página web. También en la página web de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, nosotros contamos con un link donde pueden acceder a la adquisición del SOAT. También tenemos, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la aseguradora, que se están realizando las ventas en puntos comerciales, por WhatsApp. Entonces, la operativa en esta gestión ha sido bastante grande, como para que se pueda dar acceso y se pueda garantizar garantizar que la adquisición sea de una manera rápida y ágil. Señora Malester, ya para ir finalizando, hay una pregunta que sin duda alguna muchos se quieren desglosar. ¿Este trámite es netamente personal o si yo presento los documentos correspondientes del propietario, pero no soy el propietario, ¿puedo hacer la inspección correspondiente? Claro que sí. Si estamos frente a un celular y nosotros queremos adquirir el seguro, a través del celular podemos colocar únicamente los datos y podemos adquirir, no necesariamente tiene que ser personal. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Malester, por estos minutitos y efectivamente ya para finalizar el mensaje a la población para que puedan adquirir la Rosetta 2022. Bueno, pedimos a la población que adquieran el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, dado que es el seguro que garantiza que todos los bolivianos y bolivianas que vayamos a estar involucrados en un accidente, tengamos la cobertura de contar con los gastos médicos y en el caso de que hubiese invalidez permanente o muerte, tengamos la posibilidad de tener una indemnización. Entonces, a través del seguro obligatorio, lo que nosotros tenemos es garantizada nuestra y restituida nuestra salud y nuestra persona en el caso de sufrir algún accidente. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día y un feliz año 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison. Igualmente para usted. Ahí estaba con nosotros, María Esther Cruz, directora de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, haciendo la recomendación, no esperemos a que realmente pase un accidente y no tengamos con qué cubrir los gastos correspondientes. La roseta, que ahora usted la puede adquirir de manera digital, ya no tiene que tener esta calcomanía en su vehículo y tener una colección en su parabrisa, como de pronto a muchos le incomoda. Ahora ya es de manera digital, ya con códigos QR y gracias a la tecnología se puede hacer la verificación correspondiente. Siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos, hacemos una pausa. Quédese con nosotros porque tenemos que revisar el ámbito deportivo. Deportivo.